El fútbol esconde cientos de historias. Jugadores que arrastran distintos pasados, algunos de ellos sencillos y otros no tanto. La vida de Emanuel Reynoso, el héroe de talleres en la bombonera, sin duda entra en esta segunda categoría. Bebelo, como lo conocen en Córdoba, nació el 16 de noviembre de 1995. Se crió en las calles del barrio chino, en las afueras de la ciudad, donde forjó una zurda que ya desde pequeño llamaba la atención de todos. A los 15 años llegó a talleres, donde no tardó en convertirse en una de las más importantes promesas de las inferiores del club. Ya se hablaba de él y todo el mundo esperaba por su debut en primera. Sin embargo, una tarde de marzo de 2014, sucedió un trágico hecho que lo marcaría por siempre. Emanuel estaba comiendo con su familia cuando recibió un mensaje de un amigo. Agarró su moto y salió a su encuentro. Mientras charlaban en la calle, vieron cómo dos delincuentes se bajaron de una moto para robársela de Bebelo. Él intentó defender lo suyo, pero los ladrones, sin vueltas, sacaron un arma y le dispararon a la rodilla izquierda. Esa que en la que llevaba todo su talento. El mismo Emanuel contó lo que se le pasaba por la cabeza en ese mismo momento, me senté y lo primero que pensé fue volveré a jugar al fútbol. Era mi futuro y el de mi familia. Pensaba en mi familia. Después cayeron mi mamá, mi papá, mis hermanos. Me llevaron al médico. Hicieron estudios y por suerte no había tocado nada raro. Me había asustado mucho. Yo confío mucho en Dios, y creo que él estuvo conmigo en ese tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!